Promete acciones concretas el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, al expresar su dolor en apoyo a las comunidades indígenas, después de que los restos de 215 niños indígenas fueran descubiertos en fosas comunes en un antiguo internado en Colombia británica. Trudeau, quien ha hecho de la reconciliación con los casi 1.7 millones de indígenas de Canadá una prioridad de su gobierno desde que llegó al poder en 2015, dijo que hablaría con sus ministros para apuntalar las próximas y futuras cosas que tienen que hacer para apoyar a los sobrevivientes de internados y la comunidad.